El alcalde José María Román y el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, han presentado la nueva campaña de abonados de la entidad de cara a la próxima temporada. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de deportes, José Manuel Vera, así como los miembros de la directiva del club. El lema elegido de este año es Unidos siempre vencimos, seguimos soñando, y el hashtag elegido es Ganar para soñar. Todo ello se ha visto reflejado en un vídeo promocional para la campaña de abonados de esta temporada. José María Román ha felicitado al club por el vídeo y por el buen trabajo realizado, ya que, si la pretensión era impactar y llamar la atención, se ha conseguido. El regidor chiclanero ha resaltado que hacer una buena campaña de abonados es muy importante, ya que es la manera de hacer fuerte al club y, además, con unos precios en los que, por 70 euros, se puede disfrutar desde tribuna, por 50 desde preferente, y los jóvenes y jubilados por 25 euros. También ha dado la enhorabuena al presidente del club por esta campaña. Bueno, yo creo que es una… Te felicito, presidente, porque creo que al final eso que dicen ahí de dos cosas que recuerdo. Si no llegase por el coronavirus, el chileno hubiese ascendido. El equipo es una mezcla de gente con experiencia y gente nueva. Y vosotros estáis trabajando, tú, presidente, estáis trabajando para tener gente nueva y clásicos del chilena. Eso está muy bien. Y aquí estamos presentando esta campaña de abonados para el chilena, que es muy importante porque es la manera de hacer fuerte al club. El club es el club con historia en chilena. Y la campaña tiene esta campaña de 70 euros tribuna y 50 preferencias. Y para los chavalitos y los que van con alguna que otra queja, pues, 25 euros. Los quejosos, 25 euros. En fin, yo creo que es una buena, magnífica campaña. Felicidades. Y ahora, bueno, pues, es que al chileno le tocaba haber ascendido y le toca ascender este año. Y tiene que ir de suyo. Y ya que la suerte acompaña. Pero sí, enhorabuena por esta campaña. Enhorabuena al delegado, porque han dicho, además, que el campo está bien. Y estas cosas cuesta tabacucharlo. Y más dime de la boca de algunos. Así que, enhorabuena también. Yo creo que, a ver si, con un poquito de suerte, todo nos sale bien. Con las calas inferiores, el primer equipo, la afición. Vayamos todos juntos y que las cosas, la suerte nos acompañe. Yo creo que el vídeo transmite claramente el mensaje que queremos transmitirle a la afición. Yo, y con mi junta directiva, lo que queremos es trabajar para hacer un chiclana fuerte. Y, bueno, y de eso necesitamos, pues, el apoyo de los chiclaneros. Que, no solo de los chiclaneros, sino también de las empresas chiclaneras. Y, bueno, y nuestro pueblo, pues, tiene fama de eso, ¿no? De que somos gente luchadora, gente trabajadora. Y cuando nos marcamos una meta, pues, hasta que no la conseguimos, ahí estamos luchando por ello, ¿no? Y lo que pedimos es eso. Pues, ese apoyo de la afición, ese apoyo de las empresas. Gracias al trabajo que se está haciendo, pues, a día de hoy, pues, tenemos medios y personal capacitado para que el que quiera invertir en el chiclan club de fútbol, pues, al final, el club hará todos los medios para que haya un retorno en esa inversión que las empresas están haciendo. Y, bueno, y estoy bastante contento y orgulloso por eso, ¿no?, por conseguir eso. La primera piedra que creamos para esta temporada 2020-2021 es esta campaña de abonados. Yo la considero como una campaña atractiva y bastante competente en los precios comparado con el resto de campañas de los equipos de la división de honor. Y, bueno, y desde aquí, pues, quiero también aprovechar y darle la enhorabuena a los actores del vídeo que han sabido transmitir el mensaje que queríamos dar a la afición. También quiero darle las gracias a la gente que ha hecho capaz de producir el vídeo. O sea, grandísimo trabajo por parte de ellos. Y, bueno, y cómo no, pues, darle las gracias a nuestro señor alcalde, a nuestro señor delegado, por ese trabajo que, como bien decía José María antes, cuesta trabajo reflejar. Y ahí está, ¿no? O sea, con lo cual de eso, pues, también me siento muy orgulloso y que los aficionados del Chiclana, pues, también se sienten orgullosos de ver que nuestro alcalde, nuestro delegado, pues, está volcado con el proyecto nuestro.